Tu Rey salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre de precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Y cómo fue que yo sin darte nada me amaste a mí? Me diste a mí ¿Y cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? ¿Y cómo fue que yo sin darte nada me amaste a mí? En salvación al mundo Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres resentor Abriste el camino y me diste perdón ¿Y cómo fue que yo sin darte nada me amaste a mí? Me viste a mí ¿Y cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz, su sangre enmarcó El Rey, su vida enmarcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz, su vida enmarcó La cruz habla de amor De como el Salvador dio todo por un pecador La cruz, su sangre enmarcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo Dios Abriste la puerta, hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta, hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta, hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta, hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Su vida entregó Su vida dio Su vida dio Su vida dio Su vida dio Gracias por ver el video